Hay que poner, y es difícil, es difícil porque bueno, para el testigo también es como una especie de examen propio, que a veces uno no quiere enfrentar. Claro, y tengo una pregunta un poco personal. Tu mamá, que vivió la misma experiencia que vos, ¿cómo lo vivió ella? ¿Tuviste oportunidad o no se habló, quedó ahí? Mirá, lo que pasa es que en realidad, mirá que te voy a decir, mi abuela, ni la mamá de mi mamá, había visto algo todavía mucho más grosso que nosotras dos cuando vimos eso. Mi abuela, que se había criado entre San Luis, Córdoba y Santa Fe, creo, no me acuerdo en qué parte. Ella había salido al campo a buscar agua y dice que en un claro estaba un ovni aterrizado con dos seres. ¡Guau! ¿No? Y esto te digo, antes, no, eso se lo conté a Andrea Simondini, que se quedó muda cuando se lo dije, fue antes de los casos conocidos, ¿no? Por el año 30, no sé cuándo lo habrás visto. ¡Ah, mirá vos, la fecha! ¿Me entendés? O sea, estaban pasando cosas y también en esta zona cerca, por eso digo, el caso de Juan no debe ser descartado, porque, bueno, fue cerca, en Vicuña Maquena, en esas zonas, fue donde mi abuela tuvo su experiencia. Nada, qué sé yo qué decirte, no te voy a decir, mi familia es una familia seguida y contactada, no voy a decir eso, no digo, pero da la casualidad que las mujeres de mi familia hemos tenido como una cuestión con este fenómeno. Bueno, y bueno, mi mamá, además de ser una mujer un poco especial, podía ver, podía escuchar, ¿no? Era como una espiritista, de alguna manera, ¿no? Ella tenía la capacidad de ver ese otro mundo, ¿no? No era una persona cualquiera en ese sentido, ¿no? Que de por sí las mujeres tenemos cierta sensibilidad, y si a eso le sumás que tenía como la antena abierta, digamos, captaba cosas. Yo te digo, no, nos pasó y después no tengo recuerdo, no lo hablábamos, o sea, es raro, o sea, lo recordábamos siempre, pero no tengo recuerdo de, después de como, ¿no? Sí. Más, ¿no? Después me iba contando cosas con el tiempo, mi mamá, de sus experiencias en el campo, porque, bueno, yo se había criado en el campo, después se vino ahí a Buenos Aires, entonces, así que nada, o sea, fui como atando ciertos cabos, pero bueno, lo de mi abuela, su mamá, había sido para mí, y nada, ¿entendés? Me había, nos aplasta, porque me, lástima que fue mi abuela en ese momento, era chica, yo no, no, no fui, dije, abuela, contame qué te pasó, ¿no? No, no, tú, como éramos tantos nietos, qué sé yo, no, no, no fue esa cuestión más individual, decir, bueno, te tengo para vos, abuela, y sentate y contame bien, ¿no? Lo que, lo que te había ocurrido, la verdad que, bueno, lamento... Pero por suerte no se perdió la historia, ¿no? La experiencia. No, lamento no haberlo, no haberlo podido hacer eso, ¿viste? Siempre voy a estar arrepentida, porque realmente había ahí una, una mina de datos que yo no tengo idea, no, o sea, eso, eso me explica que hay una cuestión ahí, andando, ¿no? De nada, bueno, mi mamá, siempre me cuenta después que ella volvió, le dijo a mi abuelo, mi abuela dijo, ah, callate Victoria, estás loca, le dije. Y pero salió, 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 el Víctor insistió, al vino fue, y que vieron, la huella, había quedado la huella, ¿entendés? O sea, había quedado ahí. ¿Hay algo ojo? Claro, había el cine, era una cosa, una cosa de loco, ¿entendés? Yo escuchaba eso y digo, no puede ser, digo, no, o sea, que... Bueno, no sé, yo te digo, el OVNI ese que vimos ahí en la boca, que por eso digo, ¿no? Digo, que va a ser un OVNI en la boca, en un barrio periférico, una noche... ¿Entiendas? De los 70 años. ¿Me entendés? No va a venir de ningún lado, sino que va a venir de algo, de algún... No, que no definió bien, que además se vino a presentar, es obvio que se vino a presentar, ¿no? Hizo toda la escena, todo un show, como diciendo, acá estoy, mirame un rato y me voy y dice, ya está. Y después, bueno, lo que sí me pasó, lo que sí me pasó, yo siempre digo lo mismo, ¿no? No me volví loca por los OVNI, pero me volví loca por la Atlántida. Al tiempo de la experiencia, comenzó, comencé a pensar locamente en la Atlántida, ¿no? O sea, que, te digo, ¿no? Lo tengo que atribuir a eso y lo tengo que atribuir, es un disparador de algo, o sea, yo siento que el OVNI fue como un disparador de alguna cuestión interna mía, ¿no? Así que nada, siempre voy por ahí, ¿no? Tomó tiempo entender todas estas cuestiones, pero bueno. Y eso no es que... Con respecto a la Atlántida, José, que yo lo investigué al tema, hay mapas de la Edad Media, hay mapas egipcios que hablan sobre la Atlántida, mapas que marcan una isla que ya no está. Y vos sabés de que también sobre la Atlántida, abrigué leyendo más en profundidad que el que cuenta la historia, o sea, Platón, ¿no? Él era un tipo que no le gustaba la fantasía, no le gustaban los inventos. Entonces, él siempre aclaraba, cuando contaba, esto es cierto, esta parte es mentira, esto es... Siempre lo aclaraba Platón, qué parte era mentira y qué no, o qué era ficción, o qué, como lo llamamos ahora, ficción. Entonces yo digo, si él aclaraba, esto es ficción y esto no es ficción, Platón se preocupaba por eso, quiere decir que esa historia tiene algo de verdad. Bueno, hay que entender que Platón era, ante todo, un iniciado, ¿sí? Sí. Un iniciado en los misterios. La información de la Atlántida, él, la hereda de su abuelo, oralmente, Solón, que la había recibido en Egipto. O sea, desde Egipto una información parte de la... Creo, ¿no? Tres sacerdotes. Parte desde Egipto, ¿no? O sea, aunque reducida a una pelea entre griegos y atlantes, ¿no? Sí. Una historia más reducida. Pero hay que entender que también, además de que Platón era un iniciado, la Atlántida es un tema tabú dentro del esoterismo, ¿sí? Dentro del esoterismo es tabú. O sea, también más, si vos te fijás en los textos de la sociedad teosófica, ¿no? O sea, con la información dejada por la Vázquez, la doctrina secreta y todo. Hablan con mesura de la Atlántida, le dan otro nombre, ¿no? De otro modo, la gran kusha, que dicen desde una terminología más hindú. Pero hablan con... poniendo esto en eje, ¿no? De que la Atlántida había sido tal el lío, tal el lío con la Atlántida, que la Atlántida como que estaba como vedada un poco de abrirse al mundo como se tenía que abrir. Ajá. Es por eso que nos llega esta información tan fragmentada, tan difícil, ¿no? A veces de decir de la Atlántida, es muy difícil hablar de la... Y de hecho, digo, el vínculo llega hasta atallos, ¿no? Sí, sí. O sea, uno de los tantísimos rumores que hay, tienen atallos como una de sus albergues, ¿no? Claro, como que guardaron cosas ahí. Va la cuestión por ahí, ¿no? Bueno, Betina, o sea, a veces decía que directamente había una colonia de atlantes ahí metidos en tallos, ¿no? O sea, una parte más tecnológica que se había refugiado ahí y que, bueno, eran también de temer, ¿no? Y puede conectar con esto que Moris recibió esta información de, ojo, con lo que van a hacer. Claro. Así que, no, esos atlantes, ¿no? Podrían ser esa élite que decidió, antes del lío, refugiarse, que es lo que yo creo que pasó, ¿no? O sea, yo estoy convencida de que eso sigue activo. Estoy segurísima que eso sigue activo, ¿no? Siempre digo que me hago cargo de lo que digo, como fanática atlante, como atlantóloga de primera hora. Pero bueno, no, nada, Platón era un iniciado y su información, obviamente, que es súper válida. Lo que pasa que la tuvo un poco que moderar, porque no se podían hablar muchas cosas de la Atlántida todavía. Pero sí deja, deja la cuestión, te da una referencia del tema de los accesos subterráneos, ¿no? Los túneles submarinos, ¿no? Decía de cómo la cuestión estaba. Deja algunas travesuras ahí, ¿no? Para que nosotros atendamos y descifremos, ¿no? Así que no, un súper iniciado tremendo, no tengo duda. Digamos, una cultura muy antigua que nos acompaña desde los inicios. Y que yo creo que todavía nos ven como monos, ¿no? Porque... Pasa que ellos hicieron un lío bárbaro, ojo, en la Tierra. Hicieron un tremendo lío que dejaron. Dejaron un tremendo lío. Que no sé hasta qué punto, ¿no? Todavía sigue vivo todo eso, ¿no? Pero sí, fue todo un lío lo que pasó con la desaparición de esas tierras, ¿no? Llámese Atlántida, llámese Iberbórea, llámese Lemuria, llámese Imperio Rama, llámese lo que quieran. Pero fue todo un lío. O sea, no terminaron bien. O sea, siempre desaparecían en forma tumultuosa. Y la Tierra a punto de... Casi de estallar, ¿no? O sea, creo que, bueno, obviamente no sé cómo seguirá ahora ese proceso. Por eso también es un gran interrogante cuánto han evolucionado ellos mismos, ¿no? Porque también eran bastante beligerantes, ¿no? O sea, tenían la capacidad tecnológica, pero al parecer no estaban tan maduros como nosotros creemos. Y de hecho eran bastante crueles algunos. No sé cuánto han... Obviamente que las élites mayores que para mí gobernaron la Atlántida, ahí está la clave de algo muy profundo. De algo muy profundo. Que puede ser que haya hasta dividido, cuando pasó el lío ese, haya dividido todo. Claro. ¿No? Quedó una élite que sí, pudo haberse ido evolucionando bien, ¿no? Y que obviamente ahí nos miran, nos respetan y todo, pero que deciden mantenernos a distancia, ¿no? O sea, y hay otra parte de esa Atlántida más beligerante, que no sé si también hizo el mismo proceso o quedaron atrapados en esa agresividad o en esa cuestión, ¿no? Claro. Así que, bueno, por mí es todo un misterio cuánto de eso puede llegar a ser, ¿no? Pero pienso que sí hubo un lío tremendo. Por eso no es tan fácil a veces nosotros de descifrar todo ese tema. Por algo encontramos, este, como esas que se han encontrado en Turquía y en otros lugares, esas ciudades, este, intratas. Sí, pero hay una de esas, es alguna de esas, es algo de algo, ¿no? Está, está claro que sí, que hay un punto de que sí, ¿no? Este, estas construcciones, no te digo todas, pero hay un punto de que refugio de algo, pero refugio también actual, ¿no? Los cristianos perseguidos, ponele, pero alguno de esos, alguno de esos accesos, este, que parecer, sí, son muchos, pueden ser mucho más antiguos. Hay que ver, porque cuando se habla de esa ciudad hay que tener cuidado de decir, no, esto es hecho, no. Hay algunas cosas que son hechos más modernos, ¿no? Y que no son de esas tierras, pero los de esas tierras a veces surgen, cada rato surge, y son muy distintos. La cultura van reutilizando, entonces es como que se mezcla. Al haber habido antes algo, se mezcla con lo más de adelante, entonces como que por eso también cuesta dilucidarnos, ¿cierto? A nosotros nos cuesta entender, digo, cómo pudieron haber hecho ese proceso, ¿no? Algunos místicos dicen que estas tierras de esa universidad conocían el proceso de la desintegración de la materia, o fíjate, ¿no? Que si no es verdad, que no podían desintegrar la materia, desintegrar la piedra, seguir avanzando en los túneles, seguir avanzando en esos socavones, bueno, ¿no? Hablamos de que habían como penetrado en misterios que por nosotros siguen siendo tabú, como es el misterio del éter, como es el misterio de las aguas, o sea, algunos misterios que, ya te digo, y por nuestra forma física, nosotros no es permitido, entonces, pero por eso ellos, como decían, habrían penetrado en esos misterios que todavía, el electromagnetismo, o sea, los gravitatorios, o sea, todas estas cuestiones que a nosotros nos parecen de absoluta fantasía, pero que en algún punto pueden llegar a ser más reales de lo que creemos, entonces, tenían ese conocimiento y no les fue difícil. No la te conocía que no la entendemos. No, porque además manejaban otro tipo de, parece, de cuestión cerebral, manejaban más el hemisferio derecho más que el hemisferio izquierdo, como lo manejamos nosotros, o sea, habían, tenían otras herramientas y otras aplicaciones, así, otro software, que nosotros no tenemos, ¿no? Y que la cosa no se nos dé, como antes, te doy toda esta cuestión, ¿no? Pero que maduramente no estaban, y fue el lío tremendo que pasó, ¿no? O sea, había muchas cuestiones de, me parece que eso no se evaluó cuando se entregó toda esa información, que la humanidad todavía faltaba, ¿no? Tenía que hacer un proceso mucho más profundo antes de tener toda esa tecnología que no parece tan buena, ¿no? Por eso esta cuestión, cuando el hombre volvió a la era atómica, ¿no? Cuyos principios se conocían desde los tiempos de los griegos, solamente que, bueno, se logró hacer la gran realización o la gran obra, como dirían los alquimistas, ahí vuelve toda esta cuestión, ¿no? En forma de contacto, en forma de, ¿no? Te de contacto, te digo, vengo de Venus, vengo de Marte, vengo de acá, cuidado con el medio ambiente, cuidado con la cuestión a todos. Los mensajes son lo mismo. Siempre que hacen todo lo mismo. Volviendo a lo del libro, que hablabas de este hombre, que estuvo incluso en Machu Picchu, ¿no? Haciendo su periplo. Te voy a contar una cosa, tengo que hacerle una entrevista a un amigo mío, que sabe mucho de historia, ha andado por Machu Picchu mucho, y me contó una cosa muy curiosa, que te la voy a contar a vos. Dice él que estaba en Machu Picchu, y que estaban estos guías, ¿no? Hablando. Y en un momento dado, él le llama la atención una roca muy grande, y que después me dijo que me iba a pasar foto y todo, te la voy a pasar a vos para que lo veas. Me dice, ve que hay un hilo que atraviesa la roca. Escuché esto, un hilo, hace de cuenta que vos cortás queso con un hilo, y que el hilo lo deja entre medio del queso. Atrapado. ¿No? Entonces queda la punta de un lado y del otro, y el resto queda atrapado como cortando el queso. Entonces le dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esta suba? Dice, escuché esto, así cortaban la roca los antiguos incas. Y le dice, los incas, que dice en realidad, los que estaban antes que los incas. O sea, no los incas, sino que otra civilización que estuvo antes que los incas. ¿Y está ahí atrapado? Yo estuve en Machu Picchu en el año 90 y 96. Sí. Hace mucho tiempo, ¿no? Por eso te lo contaba, para ver si vos habías visto esto. No vi ahí, pero vi obviamente en Sahuambo, porque estuve varias veces también. vi las fotos muy lindas. Sí, estuve varias veces ahí, y sí, ves como cortes que parecen de manteca. Sí. ¿No? Piedras cortadas a nivel manteca. Sí. Sí. No, o sea, es muy raro, ¿no? Hay anomalías de todo tipo, o sea, ¿qué pasó ahí? Bueno, ahí parece que ha habido una gran destrucción, o lo que dicen es que esa aparente destrucción no sería tal, lo que vemos, que parece así, ¿no? Sí. Que algo hubiera pasado, sino porque terminó un ciclo, ese ciclo terminó y empieza otro. Claro. ¿No? Hay como dos versiones de esa historia. Obviamente sí, cuando uno va y pregunta, a mí me pasó en las primeras épocas que empecé a visitar Tiahuanaco, la gente como, creo que no sabía lo que se enfrenta. Cuando fui, algo patente que me dio a entender eso es cuando fui, especialmente a visitar la puerta de Marcauasi, de Hayumarca, perdón. Hayumarca, que es ese mole petria de una sola pieza, que parece estar conectada con Tiahuanaco, o sea, que es así. Sí. vos le preguntabas a la gente, a los guíos, o a la gente que más o menos estaba ahí en el local, no tenía ni idea, no tenía ni idea de qué era eso, de dónde había venido. Y ahora, bueno, ahora surge más información, ¿no? Claro. Pero, lo único que decían, que había, yo encontré, por mirar, solo por observar, me pareció que el bloque respondía a los bloques que veía en Tiahuanaco, ¿no? O sea, el mismo trabajo, ¿no? O sea, de, ahora bien, ¿no? Surgen, ¿no? De quiénes son esos anteriores, de todo un lío también, ¿no? De quiénes son esos anteriores. Ah, qué sé yo, el problema es que nunca encontramos herramientas. Lo que pasa es como en Egipto, ¿dónde están las herramientas? Claro. Nos preguntamos, ¿dónde están las herramientas? ¿Cómo lo hicieron? O sea, eso es lo que, de semana a los, ¿no? A los, a los estudiosos cuando van, ¿dónde están las herramientas que hicieron eso? ¿Cómo? Sí, sí, ¿no? ¿Cómo? Tenían la, la de muchos que dicen, bueno, sí, la piedra que se ablanda, ¿no? O sea, los moldes que se utilizan, o sea, hay muchas tesis de, pero ¿quién? ¿Quién y para qué? Bueno, eran muy, muy avanzados, estaban muy avanzados en lo espiritual, en algún punto, tenían una cuestión esotérica muy profunda, y de hecho, bueno, ahí estamos hablando de alguno de los, ¿no? Cusco es uno de los ombligos del mundo, Tiahuanaco ha sido un antiguo ombligo, Ecuador, este, con, con Quito, es otro ombligo, vos fijate, ¿no? Yo siempre hablo, marco de eso, de los ombligos, del mundo, que son los antiguos centros de poder, fueron los centros de poder, nos da la pauta de, eso nos da la pauta, de su importancia y profundidad, como hoy, Pascua, muy cercano, no tan cercano y cercano, Pascua, sí, antiguo ombligo del mundo, bueno, vos fijate dónde está, y hay una pared, un muro inca, ¿no? Bueno, sí, exactamente, el de Bignapu, Bignapu, bueno, sí, es la misma construcción, o sea, y hay una conexión entre Pascua y Tiahuanaco, sermente, ahí que yo encontré, o sea, hay una conexión muy profunda, de alguna tierra, de alguna tierra, ¿no?, dando vueltas por ahí, o de algún mismo grupo, este, no quiero, viste, decir, bueno, fueron Lemurianos, fueron Atlantes, fueron, ¿no?, porque, pero había como un saber, ¿no?, un saber muy antiguo, ahí, dando vueltas, ¿no?, que tenía la capacidad de hacer estas cosas, ignoramos mucho de por qué, para qué, ¿no?, este, en fin, pero para mí responde, a una cuestión muy espiritual, este, profunda, ¿no?, eran, realmente una cosa que puede ser, de que esté conectado, eso que vos decís, que tenían un desarrollo espiritual, hablamos del desarrollo del cerebro, ¿no?, ¿cierto?, ¿tendrá algo que ver eso, querer imitar, la forma del cráneo alargado, tendrá que ver con ese desarrollo psíquico, del que estábamos hablando? ¿no? Sí, 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 yo creo que, que algo de eso hay, ojo, otras cosas del cráneo alargado, también hay mucha como sobredimensión, ¿no?, o sea, a veces, no, hacían los cráneos alargados, pobre, ¿no?, los que, los sometían a esas operaciones, pobre, algunos se salvaban, otros no, ¿no?, o sea, hay que, hay que entender, pero, nada, este, creo que sí, estaban buscando, estaban imitando algo, definitivamente se estaba imitando a una persona. a eso me refería, que algo, algo que querían imitar, que no nos queda muy claro, el para qué o por qué, ¿no? bien, bien, sí, algo estaba, estaba ocurriendo, pero bueno, estamos en zonas, yo digo que, son zonas de gran poder, si, diciendo de gran poder, ¿no?, es el corazón de los misterios, esas son las zonas del corazón de los misterios, y me parece que, bueno, nada, ahí están, evidencias de algo, que todavía no, no, no terminamos mucho de, de entender, ¿no?, porque, como era, no había tradición escrita, todo fue tradición oral, o tradición, ¿no?, leo esto, la piedra, como, como una forma de, de lectura, de alguna manera, ¿no?, entonces, bueno, surgen muchas interpretaciones, pero bueno, hay algunas interpretaciones, ¿no?, que en base al desconocimiento, de estos, de estos misterios, bueno, hablan de eso, ¿no?, de antigua espiritualidad, muy fuerte, muy presente, de, esta, esa raza, o esas razas anteriores, parecieron contar con, la conexión, ¿no?, estar conectados a la fuente, claro, eso, no había una relación, de la fuente. estando ahí, algo del, del Titicaca, que hablan de una ciudad, ahí abajo, o que, o que, se dicen muchas cosas, lo que pasa es que es el, es uno de los lagos más profundos, del mundo, incluso, ¿no?, pero no es como que ha podido, uno de los primeros que increíblemente lo exploró, fue un argentino, que se llamaba Ramón Avellaneda, que fue uno de los primeros buzos, él, creas, porque esto no se, se nos niega a veces, este Ramón Avellaneda, fue el primero en descender al lago Titicaca, ya con aparatos más modernos, y poner en evidencia, de que había como estructuras abajo, que seguían, ¿no?, entre los caminos, antiguas rutas, estas son las fotografías, que después él le va a llevar a Cousteau, le lleva el video a Cousteau, y Cousteau se vuelve loco, y hace su famosa exposición al Titicaca, gracias a Ramón Avellaneda. Mirá, así, mirá, y yo creía que fue todo, gustó, el mérito, mirá vos. Y les cuesta mucho, yo a veces cuando hablo, hice mención de este tema, en Bolivia, especialmente, ¿no?, les cuesta mucho el tema de reconocer eso, pero, realmente fue gracias a Ramón Avellaneda, que era un buzo, o sea, era una clase acá muy bien, pero que, bueno, tenía estas inquietudes, que esto, esto llegó a, hacia otros planos, ¿no?, y después vino a Cousteau, bueno, con todo su equipo, imagínate, pero, gracias a lo que le proveyó, ese argentino, ¿no? Claro, claro, o sea, y están las fotografías, de que sacó Ramón Avellaneda, las tengo ahí en Crónica Subterránea, están las fotografías, son muy impresionantes, o sea, esas, de ahí, bueno, qué sé yo, él llegó hasta un punto, imagínate, estoy hablando, fines de la década del 60, o sea, él llegó hasta un punto, ahora no sé cuánto podremos seguir descendiendo, después se habla mucho, sí, se habla de lago, de luces, o sea, se cuentan de todo, hay de todo, o sea, yo una de las cosas más impresionantes, discúlpame, que recibí de Tiahuanaco, estando ahí en la zona, te digo que me impresionó, porque la gente me decía, que esos, los moai de ahí, de Tiahuanaco, esas, se fijen, se movían, se movían, o sea, mucha gente decía, que es, no, abrías la puerta, los moai, como que tienen, esas se fijen de ahí, de Tiahuanaco, tienen vida propia, no, no, o sea, no se puede creer, eso te decía la gente, eso te decía. Me decía la gente, que pasaban cosas muy raras, y de hecho, bueno, yo lo que vi, que tuve, gracias a Dios, pude observar, es el famoso, monolito Bennett, que mide más de 7 metros, 7 metros y medio de altura, que está en un museo de, de ahí, de Tiahuanaco, te digo que, no lo podés fotografiar, no, no, no hay cosa como fotografiar, es imposible, todas las fotos que le saqué, salieron movidas, no hay casi, no hay casi, el monolito ese, que es enorme, y es el que dicen, el dios de la lluvia, tuvo, había sido sacado, de su lugar de, había sido encontrado, sacado de Tiahuanaco, y estuvo mucho tiempo en La Paz, en una avenida, la cantidad de accidentes, que hubo en La Paz, la cantidad de accidentes, ni te explico, hace unos años, gracias a Dios, lo volvieron a su lugar, original, después de mucha pelea, pero, la cantidad de accidentes, que hubo, no, no, pero, además, es enorme, decir, para qué, digo, qué es lo que quieren ubicar, un monolito, de siete metros y medio, es un edificio, es un edificio, entendemos, o sea, Tiahuanaco, Tiahuanaco para mí, es lo más, o sea, es chiquito, ¿no? Si lo ves, es chiquito, pero bueno, tiene Pumapum, otro misterio, todo lo que quieras, pero en sí, lo que ves, no hay tanto, pero, lo poco que hay, digo, es de una cantidad de información, que te vuelve, te vuelve la cabeza, claro, o sea, yo soy más tiahuanaquera, que machupichera, te diré, te voy a decir, no me gustó, soy más, más así, ¿no? O sea, machuquicho me gustó, porque digo, te cubre, es como que, viste, estás ahí, y la nube te abraza, ¿no? O sea, esa es la sensación que yo tuve, pero, no me dijo mucho, ¿no? No me dijo mucho, ¿no? Es como que, por ahí, bueno, tenía que ver, ¿no? Tener una mayor apertura, pero no, me habló más tiahuanaco, ¿entendés? Tiahuanaco como dije, guau, acá hay algo, ¿no? Que no se compara. ¿Sabés qué? Lástima que la cámara no me funca, porque me encantaría mostrarte, yo tengo un muro acá, ¿viste? No sé si lo alcanzé, todavía que tenía foto de todo, porque soy loca de todo. Sí, un poco, un poco de. ¿Vos sabés que hay unas pirámides en Egipto, que la entrada de las pirámides esa, que no son las tradicionales, están cerca de ahí, tienen la entrada, es una H igual a la de que hay en Tiahuanaco. Bueno, la H, la H, ¿no? Que es impresionante. Pero parate, te explico de volar la cabeza, encuentro una foto, donde sale la imagen de Goglequitepe, creo que es el... Bueno, hay una H, ¿no? También, hay una cultura, que creo que es australiana, que se hace un tatuaje, con una H y una O, con media luna para arriba, o sea, y están separados. Bueno, es un símbolo muy importante, el de la H para el esoterismo, ¿no? O sea, es un símbolo muy espiritual, yo lo tengo decodificado, este, es un símbolo muy importante, de ese misterio, ¿no? Relacionado un poco con el hombre, ¿no? O sea, nada, estamos hablando de estas culturas, ¿no? Estas mismas culturas, que tienen esto, ¿no? Esta cuestión espiritual, ¿no? Que se iba desarrollando, ¿no? O sea, pero Tiahuanaco, te digo, es una escuela increíble, increíble, ¿no? No estás una vida para entender todos los misterios que tiene, ¿no? O sea, para mí es como, es un poco la, un poco la cuna, ¿no? De los misterios americanos, ¿no? Pero bueno, hay más, hay más, tenemos más. Débora, discúlpame, yo estaría ahora hablando con vos, pero ahora, y no me doy cuenta que llevamos una hora veintis, ¿sí? ¿Cuánto vamos? ¿Tenés tiempo? ¿Te doy un ratito más? No, me voy a cortar ahora, me voy a cortar ahora, este, y otro día vamos a seguir, ¿sabes? menos mal que te pregunté, porque estás en tu trabajo. Dale, pero, ha sido un placer, este, así que bueno, después, muchísimas gracias, Laura, y bueno, espero tu libro. Dale, pronto, hasta luego, hasta luego. Hasta luego.